Hola chicos, estamos acá en un nuevo video de Pinturillón 2, estamos jugando en una mesa pública A ver, estamos tres Apenas Bueno, espero el siguiente turno, a ver, vamos a hacer en el link que todavía no lo dirán Ahí está Bueno, creo que ya termina Porque 200 puntos, casi 300, 0, yo acá acabo de entrar, pero Justo entiendo, bueno, ahí se le dibuja a ver qué hace se le Vamos a ver qué tal chicos, vamos a ver qué tal si le empezamos a ganar 1, 2, 3, 2, 1 Casi gano 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 A desafinar. A ver, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda, qué onda, qué onda. No he encontrado la ñ. Quiero dibujar, quiero dibujar, Marina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, voy perdiendo acá. Calentamiento, entonar, pegar. Es pegar, chicos. ¿Cómo hacer pegar? A ver, alguna persona. Si Yo fui seguro La cortina no la corriste cabezona Si corrí Si esta de mal afuera Soy muy escroto ¿Sabes que la cortina es por poner dentro de la bañera? No, no sabía ¿Porque porque esta entero? Claro Yo lo cierro pero no entra frío ¿Frio? Si Vamos a verlo de desarrollo directamente a la pizzería ¿Eh? Vamos a verlo de desarrollo Vamos a verlo de desarrollo Porque ella me había hablado con... Por eso a ver lo que vos observaste ahora ¿Por qué? Con Andrés digo Porque ella me había dicho que mañana si no también Cuando salió ustedes venían de comer Si, yo sé todo eso Ah, ¿te lo dijo? Pero Andrés me dijo Pero Andrés me dijo ¿Qué? Que mañana no había nada para hacer Entonces para hacer algo hoy Y es... ¿Qué vas a hacer? Tipos no sé dibujar Por eso no lo puedo hacer bien Pero... Algo hice Algo hice Algo hice A ver, a ver Una vez que ayer le toca A Chan 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 ¿Qué? Palabra rara Tira un calzoncillo donde lo estás volviendo Eh... Eh... ¿Eh? En el baño ¿Qué? OOOH 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 Soy un prerino Por un segundo la hice Por un segundo la conseguí 60 puntos No. 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 ¡No! No. ¡Nio! 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 estoy quinto, estoy quinto, vamos a ver, sele, dibuja sele de vuelta no, 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 no y la vida eladora, no, quien pone eladora uy pobrecito, estoy tercero chicos, tercerito ay, 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 ay voy, por ahí al, ventanilla, oh, si, 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 ventanilla, ventanilla, ventanilla ay, 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 ay Vamos, soy pro, soy pro, vamos, así se hace, con que uno adivinen yo estoy bien, no le voy a decir que es, pero, muy bien, y es muy fácil, soy TR0 chicos, bueno, el que adivinan es Chang, igual no lo vamos a alcanzar, eh, princesa Maribel, tiene un punto, eh, perfecto, por lo menos adivinaron como los otros que lo adivinaron, que mejor tener un punto, no tener ningún punto para un adivinado, a ver, eh, eh, mmm, mmm, ¿Qué pasa? Vaya, vaya, pero si le marca la casa, si marca la casa Marca la casa Faltan dos chicos, falta Princesa Maribel y el otro que se llama Felipe, no sepané Vamos a ver que van a cumplir, tercero yo estoy bien Acá tengo un short Azul, yo no le digo Nada, ni azul, ni amarillo Nada de azul ¿Cómo están? ¿Cómo están estos rubros? Callate y hay un grupo Lo que fue en el inferior le montó ¿Qué? Lo que fue en el inferior Están ahí guiando hueito No, no, si No, si No, no, si No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? Estos gastaste de dinero No traje nada, no traje nada Reporten Vamos Si chicos, vale, la tenemos que ganar, la tenemos que ganar Bueno, creo que ya termina, terminó porque el pintor está ausente y ahora el último pintor Ahí está, ganó Chang, pero quedé terracero, vale, él jugó muchísimo, estaba, creo que fue el que creó la sala, pero bueno Solo, nada más chicos, gracias por estar conmigo en este video Muchas gracias, les deseo una, les, que, eh, sé que la pasaron bien en el año nuevo Hace tres días que pasó, disfruten las vacaciones y nos vemos en el siguiente video, chau chau